Y para finalizar la semana mis queridos amigos lo vamos a hacer de una forma dulce y que vamos a hacer unas deliciosas empanadas con crema de avellanas y dulce de leche quédense con nosotros para ver la receta, ya venimos El tiempo y duración de nuestra receta es de 35 minutos con una dificultad media y para que ocasión pues es un delicioso postre, veamos los ingredientes en pantalla guineos, huevos, dulce de leche, pecanas, almendras, azúcar glas, crema de avellanas, pasta hojaldre y semillas de ajonjolí Así que vamos a comenzar poniendo harina en la parte de abajo de nuestro mueble Así, si usted no tiene un mueble como este puede hacerlo en una mesa que tenga una superficie así sin ranura para que la masa no le quede así cortada, verdad Así que nosotros aquí ya tenemos lista la masa Usted la puede comprar en el supermercado, la puede preparar desde un día antes y hacerle su casita Vamos a cortar por aquí Ahí está Y empezamos a desarmar Ahí está Ya tenemos la masa Y es bien fácil lo que vamos a hacer Vamos a ponerle un poquito más de harina en la parte de encima Y ya está estirada así Usted la puede dejar un poco más gruesa como usted quiera ¿Ok? Nosotros la vamos a dejar así porque quiero que queden gruesas ¿Con qué? Lo va a cortar Hay unos moldes Como estos Si usted quiere empanadas chiquitas Pero si usted quiere algo un poquito más grande y no tiene un molde Entonces le voy a dar una solución práctica Podemos utilizar un depósito que sea redondo como este Para que usted pueda cortarlo y hacer más fáciles sus empanadas Entonces con la ayuda de un cuchillo Cortamos alrededor del depósito Así Ya tenemos una Vamos a poner la otra aquí Y vamos a tener Dos Entonces vamos a poner el guineo En un bol como este Y con un triturador de papas Vamos a deshacer los guineos Así Hasta dejar una pastita Que se pueda mezclar fácilmente con la crema de avellanas ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque queremos que no se vean los círculos de guineo Sino que mezclarlo súper bien A ver, para que le quede mucho mejor Con la ayuda del cuchillo vamos a sacar La parte de arriba y volvemos a repetir el proceso Así Ahora ya tenemos Una pasta De guineo Y como vamos a hacer nuestro delicioso relleno Miren lo que vamos a hacer Le vamos a poner acá Dulce de leche ¿Se les antoja chicos? ¡Sí! ¡Ay sí! Vean que sí Y la crema de avellanas Deliciosa Deliciosísima crema de avellanas Que vamos a utilizar Para hacer este postre Aquí está Entonces la vamos a poner acá Y que más vamos a mezclar para este relleno Tararán Y tararán Así Ahora vamos a mezclar bien todo Hasta integrar los ingredientes Miren que rico Ahí está Ahora que ya tenemos esto listo Lo podemos hacer un poquito más sólido Utilizando azúcar glas Vamos a deshacer esto Así Si pueden tamizarla antes Lo pueden hacer Para que no se le hagan grumitos Vamos a hacer más sólido Vamos a proceder a rellenar nuestra empanada Así Entonces vamos a colocar el relleno Que dijimos que llevaba Guineo Crema de avellanas Dulce de leche Pecana Y almendras También le pusimos un poquito de azúcar glas A ver ahora que ya tenemos el relleno Miren lo que vamos a hacer a continuación Vamos a quitar Esta parte de aquí Para que no quede así Lo vamos a reservar para otras preparaciones Lo dejamos de este lado Tomamos la empanada Pegamos los lados con los dedos Y hacemos este movimiento Vamos a enrollar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y así hasta llegar Al otro borde Del otro lado Bien fácil la verdad Vamos enrollando Y enrollando Para que nos quede bien cegadita la empanada Y no se le salga la crema de avellanas Ay Aquí ya se quería salir La dejamos así Vamos con el siguiente Seguimiento Número dos Venimos de este lado Vamos a hacer Igual el mismo movimiento Uno Dos Tomamos Tres Cuatro Cinco Seis Hasta llegar a todo El rededor Y a sellar Nuestra deliciosa empanada No importa si no le queda perfecto No No todos somos expertos En esto de la panadería A ver Y cerramos la puntita Por aquí Y ahora sí Vamos a tomarla Suavecito Y la vamos a colocar aquí Ahí está Una Y vamos a colocar la segunda Por acá Las vamos a meter en el horno Por un aproximado de 20 minutos Vamos a hornear Ahí las dejamos Vamos a apartar esto Y las podemos barnizar con huevo y ajonjolí ¿Ok? Pero lo vamos a hacer un poquito más adelante Porque hay que dejar que horneen Y en este momento Las vamos a barnizar con una brocha Y le vamos a poner el ajonjolí Así Le ponemos el huevo Y acá sí van a estar listas Nuestras deliciosas empanadas De crema de avellana Que también puede ser De mantequilla de maní ¿Qué les parece? Si termino de ponerle la ajonjolí Las puedo hornear otro ratito Y nos vamos a ir a mandar unos saluditos Pero ya regresamos Quiero mandar saludos y grandes besos A mis amigos que siempre están pendientes De nuestro programa 21 a la carta Digo nuestro porque este programa Es de todos los que nos sintonizan Besos y saludos especiales A Claudina Macedo Elizabeth Alvarado José Sandoval Flor de María Y Robert Lewandowski Besos gigantes Y gracias por siempre estar pendientes Y este viernes Como les mencioné Va a ser dulce Mis queridos amigos Esas empanadas nos están quedando deliciosas Y si quiere ver cómo van Quédese Veamos A ver Ya tenemos aquí listas Quiero que la vean A ver si se pueden acercar Quiero que la vean Ahí está Miren Ahí está Solo una No se vaya a comer cinco de un solo Vea que ya les vi la cara a todos aquí Que ya le quieren caer encima A ver Vamos a decorar nuestro platillo Con cocoa en polvo Así Miren Qué rico Y ya No necesita más ¿Saben por qué no necesita más? Porque esto es espectacular Y todo el sabor lo tiene adentro Así que no lo tiene que decorar demasiado Nos vamos a venir de este lado Y les recuerdo que preparamos también una limonada rosada Para acompañar nuestra empanada de crema de avellanas Mis queridos amigos Hemos llegado al final de nuestro programa Y me despido agradeciendo a El Sasa por los sartenes Y a Nova Beauty Salon por el peinado y el maquillaje Nos vemos Besos El Sasa por el peinado y el maquillaje Y Y Y Y Y ¡Gracias!